Es una cosa muy especial. Para encontrar algo especial como este, necesita mucho conocimiento en la biología de Paraguay. Esta es una cartasia, esta crece solamente en los lomas o en los cerros de Ceboleón, ni en otro lugar. Y un fenómetro en el otro lado o en el bosque seco no hay esta cartasia, solo en este lugar. Y por eso es una especie muy amenazada y amenazada. Y también es una gran comunidad. Un día nuevo viene la gente y dice, oh, maestra cartasia, vamos a sacar alguno para mi jardín en casa. Y estos son muy vulnerables. Ya, los mamíferos, hay mucho en el Parque Nacional de Defensores del Chaco y es muy fácil para encontrar. Y muy buenos paréntesis son los monos. En esta región hay tres diferentes especies de monos. Y hay una posible paréntesis de los monos. Sí, el bosque seco, sí, hay una gran vida diversidad también. Y existen muchos diferentes habitantes con una flora y fauna muy especial en el bosque seco. Un tipo de hábitat son las sabanas con grandes árboles, hierbas y innumerables flores. Esta es una experiencia muy buena en el grano. Hay sabanas súper lindas. Y esas sabanas tienen un problema y son muy buenas para el futuro. Y por eso tenemos pocos de esas sabanas en su... Porque los asentamientos agrícolas están en estas partes. Entonces quedan pocos en forma natural. Sí, sí, sí. Un típico habitante de esas regiones de la naturaleza bonita. Es un animal muy simpático, no peligroso. Y es una buena atracción para los turistas. Y también es muy rico. Yo comí una vez. Yo cocino con él, pero no está en el menú. Los argentinos tienen hieros. Hacia Tinfun, ¿qué me cocina? Es una especialidad de argentinos de Chaco. Y tiene otro nombre, ¿cómo se llama? ¿Qué quincho? Sí, qué quincho. Sí, es un loco. Ay, mirámoslo. Qué chulo es el chico. ¿Quiere un padre? ¿Quiere un padre? Ya, el bosque seco. Tiene también una interesante fauna de ramas y zapos. Y como es el ramamono, es una especie muy común. Y el ramamono, por eso, no salta como el otro ramo. Y el trepa como un muro. Usa sus brazos. Estas son peligrosas. Y también tenemos innumerables especies hemígobas. Algunas son muy tóxicos y peligrosas. Pero no es un problema sacando fotos de una distancia de ese grupo. ¿Verdad? Sí, es para este cascabel, este no es una buena idea para tocar, ¿verdad? Y eso es muy peligroso. Y este tiene un veneno también, o no es privo. ¿Verdad? ¿Hola? ¿Hola? En el ramas turistas de Europa y de Estados Unidos, están muy interesadas en reptiles. En el chaco tenemos bastantes caminadas de animales de sangro fría, por ejemplo, tortugas, o el interesante falsa camelo. Y tenemos también un camelo en Paraguay, este falsa camelo, y él no tiene una lengua larga como un camelo. Pero ese camelo puede cambiar su color. ¿Camillo? Sí, camaleón. Es camaleón. Camaleón. Es camaleón. Sí, camaleón. Es un... Sí, camaleón. Sí, camaleón. Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Camaleón. Sí, 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 camaleón. Sí, 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 camaleón. ¡Ay, qué bello! Ya, otro mundo en el chaco es el campo Pará con sus millones de 41. Es también muy interesante para los turistas, un problema son los mosquitos. Por el agua. Ya, sí. Es un poco pesado y hay tiempos en el campo Pará con más lleno de los turistas. Pero no hay mosquitos de dengue, ¿verdad? No. No, 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 no. Y dengue es un problema solo en las ciudades. En el campo. Nunca es un problema en el campo. Porque...